El Presidente Municipal de Tehuacán Nos acompaña el Presidente de Zapotitlán Salinas, Faustino Miguel Sánchez Navarro. Saludamos también al Presidente de Santiago Miahuatlán, Juan Alcántara Valderas. El Presidente de la Comunidad Auxiliar de Cuyucatepec, Almadelia Sánchez Carrera, quien tiene el mensaje de bienvenida. Trabajar en equipo no es una virtud, es una elección consciente y voluntaria que hace posible alcanzar un objetivo. Sin duda alguna, este jueves 7 de marzo del 2013 es muy importante para los municipios de Tehuacán y Tepanco de López, así como para la Inspectoría de Francisco y Madero y la Junta Auxiliar de Magdalena Cuyucatepec. Pues hoy se ve materializado el proyecto intermunicipal, por el cual admiro la decisión de los presidentes municipales y la vocación que tienen por el progreso social. Por ello, nos es grato dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Nos encontramos reunidos para la recepción e inauguración de la obra de pavimento asfáltico y obras complementarias de guarniciones y banquetas de las calles 16 de septiembre, 4 Oriente y Poniente. De esta comunidad, por parte de autoridades municipales de Tehuacán y Tepanco de López, que en trabajo en coordinación han hecho posible la gestión e inicio y culminación de esta obra mediante el programa Hábitat y Obras Complementarias Intermunicipal. Ya que con esta obra damos fin a un problema de colindancias, generando entre vecinos y autoridades ejidales y auxiliares una sana convivencia, por lo que un servidor, Juan Vera Rodríguez, Inspector Auxiliar de Francisco y Madero, a nombre de los vecinos beneficiados por la obra y de la comunidad en general que dignamente represento, hacemos extensivo el sincero agradecimiento a quienes hicieron posible la realización de esta obra, confirmando de esta manera el compromiso con su ciudadanía del licenciado Eliseo de San Macrieto y del ciudadano Moisés Rojas Martínez, demostrando que trabajando juntos avanzamos mediante acciones como esta en nuestras comunidades con que contribuyan a seguir la transformación de Puebla. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Vamos a escuchar la lectura de la ficha técnica y la aportación de los municipios que se realizó en esta obra. Por parte del municipio de Tepanco de López, cedemos la palabra al ciudadano Tomás Román Menchor Vicente, quien detallará la inversión realizada en esta obra. Ficha técnica Obre intermunicipal, construcción de pavimentación asfáltico y obras complementarias en la calle 4 Oriente, poniente de la colonia Guadalupe y la Villita, del municipio de Tehuacán y municipio de Tepanco de López, Estado de Puebla. Estructura financiera Gobierno Federal Programa Hábitat 2012 2.251.420.50 Gobierno Municipal Tehuacán 1.958.735.84 Gobierno Municipal de Tepanco de López 290.2684.66 Inversión total 4.502.841.00 Muchas gracias Por parte del municipio de Tehuacán vamos a escuchar al regidor de Obras Públicas, Carlos Arenas Gutiérrez Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos esta noche. Pues efectivamente es una obra que se hace mediante el recurso de hábitat, es el de Cedesol, en el cual se efectuó el pavimento asfáltico y obras complementarias en esta calle que divide los dos municipios, el municipio de Tehuacán y el municipio de Tepanco. Los datos técnicos de la obra son los siguientes En guarniciones se hicieron 2.192.43 metros, banquetas 2.017.60 metros cuadrados, 8.463.33 metros cuadrados de terracerías, la carpeta asfáltica fueron 9.137.20 metros cuadrados, la señalética horizontal 3.127.19 metros, 56 piezas de señalética vertical, 924.70 metros de alcantarillado sanitario con tubo de polietileno de alta densidad de 8 pulgadas, 11 piezas de construcción de pozos de visita y 927.70 metros de la red de agua potable con tubo de PLC hidráulico, incluyendo la excavación, suministro e instalación de cóplex y relleno. El total de esta inversión fueron 4.500.000.841 pesos, dentro de los cuales en el esquema de asociación de municipios, como ya decía el regidor de Tepanco, les tocó a Tepanco de lo que es una aportación de 6.5%, a Tehuacán 43.5% y el recurso federal de parte de CEDESOL en el programa Hábitat el otro 50%, dando el total de los 4.500.000.841 pesos. Pues muchas felicidades, ya que es una calle más, pero también el servicio del alcantarillado sanitario que hacía mucha falta en esta localidad. Felicidades a todos los vecinos. Y en nombre de todos los beneficiarios vamos a escuchar al ciudadano Adán Galvez de la Vega, pues uno de los vecinos beneficiarios en esta obra y tiene las palabras de agradecimiento. Buenas noches, antes que nada a todos los vecinos que nos encontramos aquí reunidos, a las autoridades que nos hacen el honor de visitarnos y apoyarnos en lo que necesitamos. Créanme que la reunión por la que nos encontramos aquí reunidos es para agradecer el apoyo que nos han brindado. No obstante, no queremos aquí celebrar que se terminó una obra, sino el inicio de más proyectos que podemos llevar a cabo. Nos hemos dado cuenta que la unión hace la fuerza. Trabajando en partes, iguales, municipios, ayuntamientos, podemos lograr muchas cosas. El beneficio para nosotros es general. No importa a qué partido, qué preferencia política tengamos, el apoyo es general y el beneficio es para todos los vecinos. Por lo cual quiero agradecerle al presidente municipal, Eliseo Lezama, al presidente de Tepanco de López, señor Moisés Rojas, a la presidenta de Magdalena, Coyucatepec, al señor inspector de Francisco I. Madero, el agradecimiento a nombre de toda la población y todos los beneficiados de esta comunidad. Muchas gracias, señor. Buenas noches a todos los presentes, a los vecinos de Francisco I. Madero y a los vecinos de la colonia Guadalupe y la Villita, de la inspectoría de Magdalena, Coyucatepec, perteneciente al municipio de Tepanco de López. Quiero saludar a Eliseo Lezama Prieto, presidente municipal de Tehuacán. Yo creo que es cierto que hace falta obras por hacer y obras que como presidentes municipales es una obligación de nosotros llevar estos servicios a ustedes. y uniendo voluntades, en este caso, agradezco al presidente municipal de Tehuacán que precisamente por el mes de marzo del año pasado nos invitó a participar en esta unión de municipios para gestionar obras para nuestros municipios ante el gobierno federal y el gobierno estatal. Yo creo que fuimos los primeros municipios a nivel estado en participar en esta asociación de municipios. También quiero agradecer al presidente municipal de Santiago de Miaboclán, a Juan Alcántara, que también participó en este proyecto, al presidente municipal de Zapotitlán, Salinas, a Faustino Sánchez, también presidente, bienvenido acá al municipio de Tepanco de López. Yo creo que en el mes de marzo del año pasado, a través de la invitación del presidente de Tehuacán, nos reunimos para ver de qué manera podemos llevarles estos servicios a nuestros municipios, a nuestras inspectorías, a nuestras juntas auxiliares, que tanta falta les hace. Yo creo que hoy va a ser un día histórico para el municipio de Tepanco de López, para el municipio de Tehuacán, este día donde se va a entregar esta obra para ambas comunidades, como es Francisco I. Madero y la Junta Auxiliar de Magdalena, Coyucatepec, beneficiando a la colonia La Villita y Guadalupe. Yo creo que es una obra que se inició por el mes de noviembre y en tiempo y forma se está entregando para todos ustedes. Pues no me resta más que agradecer una vez más a Eliseo, presidente Monsalda de Tehuacán, por unir esa voluntad y hacernos la invitación ya que el municipio de Tepanco de López por la cantidad de habitantes no calificamos en el programa de hábitat, pero a través de la ciudad de Tehuacán, a través del municipio de Tehuacán que representa Eliseo, pues nos hizo la invitación para gestionar este recurso y así entre gobierno federal y municipios realizamos esta obra. Pues enhorabuena, esta obra pues será de un buen servicio para ustedes tanto Madero como Coyucatepec. Pues enhorabuena, muchas felicidades y buena noche a todos. Gracias. Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí en esta bella comunidad. Saludo con aprecio a todos y cada uno de ustedes que son la razón de nuestro gobierno en cada una de nuestras demarcaciones. También saludo con aprecio a mi amigo Moisés. Muchas gracias, presidente, por esa disposición y entrega por tu municipio. Pero aunque no lo crean, comentaba que estamos, como lo dijo el presidente, en un hecho histórico. De verdad, en ningún municipio, en ninguna región del Estado se está dando esto que hoy que hoy los presidentes municipales ¿se escucha? Que hoy los presidentes municipales estamos realizando. Me parece que es un logro que tiene su dimensión. es un logro que tiene también su dimensión en el aspecto nacional. Como un dato, amigas y amigos, somos solamente 10 proyectos a nivel nacional y en toda la República hay más de 2.400 municipios. Entonces, es una de las regiones que podemos decir de las pocas regiones en donde los presidentes se han sentado y se han puesto de acuerdo para beneficiar a los ciudadanos. Y ahora, ciudadanos, toca a ustedes tomar esa responsabilidad. y se han puesto de acuerdo a los ciudadanos. y se han puesto de acuerdo